Ésteres. Los ésteres son los amigos de los ácidos carbocélicos. Se forman al sustituir el hidrógeno de un ácido orgánico por un radical. R'. Es decir, le coges el ácido carbocílico, que es así, y le quitas el H. Y le pones otro radical. R'. El que sea. ¿Cómo se nombra? Con el sufijo ato. Por ejemplo, etanoato de metilo. El que va con el ato es que son dos. Uno y dos. Etén. Están. Etano, dos. Luego esto se le pondría el O. Y el metilo es el radical que va aquí. Que sustituye al hidrógeno. Y es tan compleja la... La vida es muy compleja. La forma en que los carbón y los hidrógenos no se unen. Mira pa' todo lo que da. Y pa' más. Y pa' más. Si no el grupo principal Ni caso. Mira lo que voy a hacer. Penzoato de etilo. El benceno ya sabemos que es una cosa así. Luego le pondría esto. Y aquí el etilo. Que es CH2, CH3. Que antes del... Del carbono va el benceno. ¿Vale? Todo lo que te ha quedado. Bien o no. Bien o no.